A igual la de condiciones, quien comunica mejor, gana. Hola mi gente valiente, soy Sebastián Lora, formador en habilidades de comunicación y esto es Sebastián Lora TV, donde descubrirás vídeos con trucos, técnicas y herramientas de comunicación eficaz para ganar influencia, imprescindible para tu desarrollo personal y profesional. Cada semana te traigo vídeos nuevos con formatos distintos, tutoriales, vlogs, entrevistas, reflexiones, análisis y muchas cosas más para ofrecerte contenido variado, entretenido y útil. Suscríbete ya y activa las notificaciones clicando en la campanita para recibir cada vídeo en tu correo y comienza ya mismo a ganar influencia. Nos vemos dentro.